Mi nombre es Miguel Ruiz, trabajo en el departamento de Marketing y Relaciones Públicas desde hace dos años y medio. Lo que más me gusta de mi trabajo aquí en Bodegas Muga quizás sea la diversidad de tareas que hay en el día a día. Puede ser desde redactar una nota de prensa, organizar un evento, hacer una visita, organizar un poco la cata del barrio La Estación junto al resto de bodegas de la asociación, es un poco el día a día que no es nada rutinario y es sobre todo muy cambiante y eso la verdad que me gusta y motiva bastante. Es cierto que en estos dos años y medio tengo bastantes recuerdos, pese a no llevar mucho tiempo, pero si tuviera que elegir me quedaría con dos. El primero de ellos es el poder haber asistido a ProWine en el año 2019, que es una feria muy exigente porque estás trabajando durante muchísimas horas, pero sí que es cierto que te da la oportunidad de conocer a mucha gente, conocer vinos de otros continentes. Es un aprendizaje, la verdad, que en apenas tres días es un aprendizaje muy grande. Y el segundo recuerdo también está relacionado con otro evento. Nosotros, Bodegas Muga, formamos parte de la asociación del barrio La Estación y organiza, pues, cada dos años la cata del barrio La Estación aquí en Aro. Pero justo también en 2019 decidimos internacionalizar este proyecto y lo llevamos a Nueva York. Entonces guardo también un muy buen recuerdo del poder haber asistido y poder, bueno, pues haber hecho un poquito más marca ahí en Nueva York, aunque ya tenemos presencia, pero bueno, es un buen recuerdo el poder haber ido. Cuando empecé a formar parte de Muga, bueno, en primer lugar es un poco nervios, ¿no? Un nervios porque al final sabes que entras a una gran bodega de Rioja y que tienes mucha, pues, mucha responsabilidad. Pero es cierto que la buena acogida que te hacen aquí, el gran equipo que hay, tanto de compañeros como la propia familia, te hacen que enseguida te des cuenta de que, bueno, de que es un sitio estupendo para estar y en el que, bueno, esos nervios pues se van desapareciendo. Bueno, mi parte favorita de la bodega sea quizás la tienda, la parte de Torremuga, porque ahí es donde recibimos a las personas que vienen a visitar la bodega, pero claro, son visitantes que o bien no conocen la bodega, o bien nos conocen de oídas, o bien, pues bueno, han venido porque conocen los vinos y querían venir a ver la bodega, ¿no? Y nosotros desde el Departamento de Relaciones Públicas pues tenemos un poco esa responsabilidad de conseguir que ese cliente pues se vaya con buen sabor de boca, ¿no? Y es un poco pues ahí donde comienza su viaje. Si tuviera que definir bodegas Muga, quizás lo haría con dos palabras, ¿no? Que puedan ser hospitalidad y cercanía, porque cualquier persona que entre aquí, independientemente de dónde venga, si es un cliente o es la primera vez que viene aquí, se le recibe siempre, bueno, pues con los brazos abiertos, ¿no? Desde cualquier miembro de la familia, que es una persona muy cercana, con la que incluso te puedes encontrar en la bodega en el día a día, hasta cualquier persona que trabaje aquí en la bodega, ¿no? Siempre te va a recibir con una sonrisa, con un trato muy agradable y va a conseguir que te vayas aquí pues diciendo que bodegas Muga es algo más que una bodega donde se elabora vino, ¿no? Bueno, el ocio, aparte de dedicarlo evidentemente a mis amigos y a mi familia, me gusta dedicar mi ocio a salir en bici, ¿no? Cada vez que puedo, hacemos unas escapadas en bici de montaña y bueno, es un poco ahora mismo mi principal hobby en cuanto al deporte, aparte de los que ya he comentado, de la familia y amigos.